qué tal mi gente sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv te recordamos suscribirte y activar la campanita para que youtube te mantenga informado de la del chisme la farándola y la noticia urbana bueno bueno mi gente las redes siguen encendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el cantautor el alfa el jefe y anuel doble a hacen las paces ya que en la noche de ayer pudimos ver y observar que el alfa entra de sorpresa en el concierto de anuel doble ya que ellos tenían varios años de enemigos razón de que el alfa compró un bugatti y anuel compró uno mi gente pero el del alfa salió siendo más del año que el de él y por esa razón anuel se llenó de odio reclamó que el alfa sería su enemigo por toda la vida pero en la noche de ayer mi gente como pudimos ver y observar ellos estaban muy unidos parecían en manos mi gente ya que ellos han dejado los problemas atrás y han capacitado y han pensado que nada de eso traerá cosas buenas y les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que youtube lo mantenga informado de la farándula el chisme y la y todo el acontecimiento de la música urbana ahora procederemos a mostrarle el videoclip no